¡Suscríbete al canal! 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 Raptor, ¿dónde estás? Mira, te tengo un regalito Raptor, Raptor ¡Ahí estás! ¡Ahí estoy escondido! ¡Aquí está! ¡Cálmate! ¡Ya cálmate! ¡Ya te cálmate! ¡Ya te cálmate! ¡Ya te cálmate! ¡Escúchame! 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 ¡Ya! ¡Mato el zombie! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No, me mata a mí! ¡Me mata a mí! ¡Espérate! ¡Ya cálmate! ¡Cálmate, Raptor! ¡Ya! ¡Me afuedo! ¡No! ¡¿Qué pedo?! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Es muy feo! Soy yo, sí, sí, toma, toma ¡Qué feo! ¡Que vengo a rescatarte! ¡Que vengo a rescatarte! Mira, mira, míralo ¡Vengo a rescatarte! ¿Entiendes? ¿De qué? ¡Ah, de pachachos! ¡Era un pachacho muy feo! ¡Sí! ¡Era un pachacho muy feo! ¡Me contaban malos chistes! ¡Muy malos chistes! Te voy a matar yo Te voy a matar yo Sí No, gracias Ya, 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 cálmate, cálmate ¡Ay, el payaso! ¿El payaso? ¡Escúchame! ¡Escúchame, Raptor! Tenemos que matar a todos los... Tenemos que matar a todos los mobs que nos están poniendo para poder salvar a Dani y así liberarnos del payaso ¿Me entiendes? ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Vámonos! ¡No me pegués a mí! ¡Muerto! 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 ¡Payaso, ahora te toca a ti! ¡Payaso! ¡Están poniendo! ¡Todas las ovejas están huyendo! ¡Todas las ovejas mueren! ¡Pero si las ovejas no te hacen nada, Raptor! ¡Muerto! No, si hacen cosas muy feas me miran muy feo ¡Mira esa mirada! ¡Mira esa horrible mirada! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ah! ¿Quién son ustedes? ¡Ey, payaso! ¿Quieres seguir secuencerando a Raptor, por favor? ¡No! ¡Chistes malos! ¡Chistes malos! ¡Ya! ¡Cálmate! ¡Mira, mira! ¡Acá hay! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Mira! ¿Qué es eso? Para que te pongas ¡Uh! ¡No! ¡Me gusta ir con las bolillas al aire! ¡Escúchame! ¡Ven, Raptor! ¡Tenemos que ir a salvar! ¡Ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí tenemos que salvar! ¡Aquí tenemos que salvar! ¡A Dani! ¡Ya, por favor, payaso! ¡Escúchame, payaso! ¡No tenías previsto de que yo salvase a Raptor! ¡Y aquí lo tengo! ¡Y no vas a poder matarlo! ¿Por qué pone pescado? ¡Son mis secuencias también! ¡Es un muy mal chiste! ¡Es un mal chiste! ¡No! ¡Me voy! ¡No! ¡Ya dejo de irte cada vez que hay un mal chiste! ¡A ver! ¡Raptor! ¡Mírate! 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 ¡Mírate que vamos! ¡Mírate! ¡Qué tan feo! ¡Mírate! ¡No te voy a matar! ¡Te vas a morir y a vento! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Escúchame! ¡No lo hagas, compa! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Que se vaya el payaso ya! ¡No! ¡Es que me cae mal Dani! ¡Dájalo que muera nomás! ¡Adiós, Dani! ¡Te queríamos mucho! ¡Oye! ¡No! ¡Por favor, payaso! ¡Tenemos que salvarlo! ¡No seas así! ¡Vale, vale! ¡Vamos por él! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Payaso! ¡Ay, eso es feo! ¡No lo querías! ¡Pero acabo de liberar a Raptor! ¡Y podemos ir los tres contra ti! ¡Se cuesta ese ataque! ¡Qué malchicero! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya, payaso! ¡No tienes miedo! ¡No quieres irte! ¡No, a ver! ¡Yo sé cómo sale que se vaya! ¡Yo sé qué se va a ir! ¡Yo sé qué se va a ir! ¡Mira, mira! ¡Payaso! ¿Qué le dice un semáforo al otro semáforo? ¿Qué? ¡No me mires que me estoy cambiando! ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno soy! ¡Qué malchicero! ¡Qué malchicero! ¡Qué malchicero! ¡Qué malchicero! ¡Ya ves, te imites! ¡Ya está! ¡No, yo sé cómo es de buenos chistes! ¡No! ¡Toma! ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Oh! ¡Pero! ¡Ey! ¡Alguien me puede traer por favor! ¡Ey, Dani! ¡Escúchame! ¿Raptor, te hizo algo, payaso? ¡No, no! ¡Tienes idea de todo lo que me hizo! ¿Qué te hizo? ¡Me miraba! ¡Me contaba malos chistes! ¡No! ¡Qué malos chistes! ¡Está muy malos chistes! ¡Sí! ¡Cada vez que siente que es malos chistes se vaya a la esquina! ¡Míralo, pobrecito! ¡Está traumado! ¡Ya sé! ¡Anda! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡No te ha dicho nada! ¡No te ha dicho nada! ¡Entonces no te dijo nada! ¡No te dio nada! ¡No te lastimó! ¡No te rompió la mano! ¡No te rompió un ojo! ¡No te rompió una pierna! ¡No! ¡Pero ya no tengo padres! ¡Espérate! ¡Nunca tuve padres! ¡Aaah! ¡Mis padres! ¡Ya me siento que Raptor tiene un problema con esa esquina! ¡Esta esquina me siento seguro! ¡Aaah! ¡No te rompió la mano! ¡No! ¡Miren a mi hermana! ¡Oh no! ¡Ya está! ¡Salvado! ¡Safe! ¡Dame mis cosas! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Ustedes que nos están viendo? ¡Si quieren! ¡No! ¡No! ¡Mira bonita! ¡Mira bonita men! ¿Qué pasó? ¡MEN! ¡Que seguimos atrapados con el payaso! ¡Seguimos atrapados con el payaso! ¡Seguimos atrapados con el payaso! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero yo tengo el traje! ¡Tú no! ¡Raptor! ¡No! ¡Oh no! ¡Dejen su like si quieren que el Raptor reviva! ¡Ay no se muera con el oxígeno de ahí! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.